Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día yo estoy acá de regreso con otra receta. Les voy a preparar unas deliciosas fajitas de pollo. Acá tengo los vegetales que voy a utilizar. Como pueden ustedes ver, aquí tengo un chile rojo, un verde, voy a utilizar uno y un pedazo porque está pequeño, y uno naranjado y una cebolla grande blanca. Y aquí tengo pollo que voy a utilizar, pechuga, las tengo bien lavaditas con limón y sal, yo las lavo hasta que me quedan así como bien carraspositas, que no las sienten con liga. Y aquí tengo aceite de olivo que voy a utilizar, y después yo le voy a presentar los demás ingredientes que yo le voy a colocar al pollo. Voy a empezar partiendo, voy a empezar partiendo los vegetales. Oye, miren, tengo ajos también, tengo unos dientes de ajos. Los vegetales yo los voy a partir. En tiritas. Así en tiritas yo los voy a partir. En esta cacerola yo he colocado un poquito de aceite de oliva, miren, ustedes la ven así un poco untada porque yo ya hice, ya hice una más. Porque como yo estoy haciendo, preparando ahorita una cena, que estoy preparando por cumpleaños de mi hija, entonces yo estoy preparando las fajitas de pollo. Y entonces por eso la ven así porque yo ya hice, ya había preparado unas anteriores. Colocamos los, lo que es los chiles acá. Después cuando ya estén un poquito cocinados, yo voy a colocar la cebolla y le voy a colocar los cinco dientes de ajo que tengo bien picaditos. Quiero mostrarles acá las que yo ya preparé. Miren, aquí tengo ya, aquí tengo ya de las que yo he preparado. Como les dije, estoy preparando por una cena, miren, aquí está ya. Por eso que me vieron la olla, que ya está la olla así como un poquito untada de comida. Y bueno, vamos a continuar acá. Le voy a colocar un poquito de adobo, sal, lo que ustedes quieran, eso es lo que le van a poner, y pimienta. Le ponemos salita o pimienta, yo en mi caso le voy a poner adobo y pimienta. Le ponemos, y lo vamos a dejar sofreír un momentito, y luego voy a colocar la cebolla y el ajo. Y ahorita voy a continuar partiendo el pollo. Ahora voy a partir el pollo. Esto ya lo hacemos en tiritas así pequeñas, delgadas. Lo hacemos al gusto, del tamaño que les queramos dejar, y el gruesor que les queramos dejar. Como nosotros quedamos, así las vamos a hacer. Este es el momento de colocarle la cebolla y el ajo, va acá. Miren, este, solo dejamos cocinar como por unos 3 minutos los chiles. Y la cebolla, la vamos a sacar, pues ya veamos que la cebollita está así como un color transparente. La vamos, ya está lista. Porque no hay que dejarla precocer mucho, para que nos, para que se sienta muy rica. Y aquí le probamos de sal, le dejamos al gusto la sal, y ya no le agregamos nada más. Voy a continuar cuando ya se haya, que ya se haya sofrito la cebolla, yo la voy a sacar y aquí mismo voy a colocar el pollo. Ya les voy a mostrar los condimentos que yo le voy a colocar al pollo. Miren, también se me había pasado por alto, que le voy a colocar un poquito de papitra, para que le quede un color muy bonito a los vegetales, se vea así como bien apetitoso. Se ve como un poquito, un poquito con color rojito. No les colocamos mucho, sino que ahí le colocamos más un poquito, para que dé un medio color, y se vean súper bonitos, y quedan más ricos. Y ya, miren, lo voy a dejar sofreír, y voy a continuar con el otro, con el pollo. Bueno, ahora miren, ya están, ya están los vegetales, así los dejamos, no hay que dejarlos precocer. Yo, yo voy a retirarlos de la cacerola. Lo voy a poner acá, porque aquí voy a colocar el pollo. Voy a colocar aceite. Y voy a colocar el pollo. Y allí ya le voy a ir colocando pimienta. Esto no tiene ya. Pimienta. Al gusto. Un poquito de papitra. Un poquito de perejil seco, que en inglés se llama parsley. Y un poquito de orégano. Orégano seco. Le voy a poner un poquito de adobo. Y aquí tengo un chipotle, un sazón chipotle, que esto es lo que le voy a colocar. Esto es un poquito picantito, un poquitito. Le ponemos, le ponemos un arbusto, se lo ponemos. Y luego, miren, así. Y ya. Le voy a poner un poquito más. De, de, de este sazón chipotle. Y le voy a poner un poquito más de papitra. Y ya lo voy a dejar cocinar. Y ya. Ahorita lo voy a dejar que se cocine. Y ya lo muestro, después no va a quedar. Quiero mostrarles, miren como vaya el pollo. Ya se está cocinando. Siempre junta un poquito de, de líquido. Y hay que dejarlo hasta que este líquido seque. Yo lo que hago, que yo lo tapo un momentito con, con una tapadera o un papel de aluminio para que se ablande. Y luego ya cuando seque ese líquido, ya es prácticamente que ya está listo. Bueno, miren, ya está el pollo. En este momento voy a colocarle los vegetales. A mí me encanta con bastante vegetales. Esto es riquísimo el sabor que le da a los vegetales. Y miren, aquí lo vamos a mezclar. Miren que rico se ve, delicioso. Ya está prácticamente listo para comer. Esta es una receta súper fácil. Como yo les digo, súper fácil. De preparar, esto lo voy, lo podemos servir. Yo en mi caso, yo lo voy a servir con arroz. Y lo voy a servir con frijoles. Arroz con vegetales que voy a preparar. Y lo voy a servir con frijoles. Súper rico, súper fácil de preparar. Así es que mis bellos amigos. Espero que les guste mi receta. De fajitas, de pollo. Que Dios me lo bendiga. Si les gusta mi receta, pues compártanla. No olviden suscribirse. A mi canal. Que es totalmente gratis. Y los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Si Dios me lo permite. Bye. Bye. Adiós.